¿Y si en vez de poner cuadrados de madera, ponemos cuadrados de dinamita? No, 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 mentira, mejor no. Mejor no, Bobby. Bobby, Bobby. Bobby enfermo culiado. Bobby. No, Bobby, era broma. Bobby. Telen, haz algo. Telen. Telen, haz algo, Telen. Telen. Telen, apágalo, Otto. Apágalo. No, Bobby. Bobby, vas a romper el servidor. Lo vas a cerrar, cabrón. Vas a lograr que lo cierren. Bobby. No seas enfermo culiado. Bobby. Vamos. Bobby. Bobby. No lo hagas, Bobby. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Tú mandas. Hijo de su puta madre, hijo de su puta madre, hijo de su puta madre. No, no sé. Telen, tú di qué hacer, Telen, tú di qué hacer. Yo no sé qué hacer. Me da miedo. Respeta, papi vegeta. El Bobby le vale virga. Al Bobby le vale virga. Al Bobby le vale virga. A ver, Tilín. Si lo piensas bien, en verdad. A ver, Tilín. Si lo piensas bien, en verdad no pasa nada. Porque todo lo que hagamos el día de hoy no se va a guardar. ¿Sabes? Es un pequeño chistorete digital para la gente. ¿Sabes? Es un pequeño chistorete. O a lo mejor... O a lo mejor en la misma lava de su torre activa la TNT y no... Inga, tu madre... Bobby, que caballo... ¡Bobby! ¿Ve que sí pagamos RAM, chida? Oye, lo peor es que sí, ¿eh? O sea, dirán lo que ustedes quieran, pero el servidor tiene un chingo de RAM. O sea, el servidor tiene un chingo de memoria, güey. Para que el servidor siga viviendo. Luego de poner... ¿Ves servidor? No, no, no. Oye, sin pedos. A ver, ya hablemos. Hablemos. Hablemos seriamente. ¿Podemos... Podemos hablar del buen servidor que es el QSMP? ¿Podemos...? No, ok. Bobby, Bobby. Bobby te está... Bobby, creo que... Bobby, Bobby, creo que... Ok. Ok, Bobby. Bobby, no. ¿Cómo es que el servidor sigue vivo? ¿Cómo? ¿Qué pusiste, Bobby? Adiós a la tortillería del tío. Yo, 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 yo no entiendo. Gente. Hola. Puro pinche QSMP a la verga. Puro pinche QSMP a la verga.